Hola y bienvenidos sean a este, su podcast conversatorio de la ANS NMH. Este mes, Leo Núñez y un invitado experto en el tema serán los encargados de llevarnos a través de los caminos de las neurociencias, la neurología y la neurocirugía a través del diálogo, el análisis y el arte de la explicación. Hola, buenas tardes a todos nuestros escuchas. Hoy la ANS tiene el honor de presentar al doctor Pavel Pichardo que nos va a hablar del USMLE y sus secretos. El doctor Pavel Pichardo es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Baja California, es miembro de la Society for Neuroscience, tiene una maestría en neurociencias médicas, además ha realizado investigación el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología Manuel Velasco Suárez y además es autor de múltiples artículos. Actualmente el doctor también es docente de su misma institución donde egresó. Buenas tardes doctor, ¿cómo está? Hola, aquí está el nombre, muchas gracias por la invitación, estoy muy halagado de poder estar por acá y ojalá les alcance a resolver sus dudas y pues cualquier otra pregunta que tengan al respecto y yo estoy encantado de poderles ayudar. Ok, como les comenté, el día de hoy vamos a ver el USMLE y sus secretos, pero antes de empezar propiamente con lo que es el tema, me gustaría preguntarle doctor, ¿quién es Pavel Pichardo fuera de la medicina? Ok, pues bueno, yo soy Pavel Pichardo, como dijiste, pues ya son mis credenciales y como bien dijiste, tengo una maestría en neurociencias, soy miembro de la Society y pues yo sueño, al igual que yo creo que algunos de los estudiantes que están escuchando esta entrevista, ser especialista un día quiero ser neurocirujano y pues ahorita mi paso a seguir es convertirme en una cosa que se llama Neurosurgery Research Trail y pues en ese camino pues comparto mucho mi travesía a través de muchos canales y encontré una de las tantas pasiones que tengo como creador de contenido y me gusta mucho, por ejemplo, que en el canal de YouTube tengo un montón de clases de diferentes temas de química, farmacología, neurociencias y muchas más, también tengo un podcast donde también les platico algunos secretos de cómo poder hacer tu servicio social en un instituto nacional, que son observerships, cómo es experiencia clínica y todo lo demás. Entonces, también tenemos una página web y ahí también apoyamos a otras fundaciones para poder ayudar a que niños con cáncer que no tienen de bajos recursos puedan recibir su tratamiento de manera apropiada en tiempo y que no se les vaya a pasar las fechas y pues nada, estoy muy contento. La verdad es algo que yo no sé de qué me va a gustar tanto y disfruto mucho poder compartir lo mucho poco que les puedo enseñar a los estudiantes a través de más de 30 países de la hispana y yo estoy encantado de poderles echar la mano y pues yo encantado también de poder dar estas pláticas también que me llenan mucho el corazón. Muchas gracias. Y la primera pregunta es ¿cuándo surgió su gusto o amor por las neurociencias? Pues yo creo que fue más o menos como por en tercer semestre, como después de que estaba estudiando fisiología y me tomó por primera ocasión estudiar un poco sobre neurociencias, pero cuando te preguntas este tipo de cosas existenciales, quizás cuando estás pequeño no alcanzas a resolverlo como por qué estamos aquí, por qué pensamos y qué soy, inclusive qué es la conciencia. Entonces, cuando empecé a preguntarme ese tipo de cosas como tan grandes que quizás me exceden como por qué los pies, por qué estamos pegados en el pasto y no nos podemos ir hacia arriba y ver cosas tan profundas como la gravedad, ese tipo de cosas. Habían otras que yo creo que había que estudiarse propiamente el humano y más en un aspecto más introspectivo y encontré que las neurociencias podían resolver la respuesta a muchas cosas que yo no sabía. Entonces, poder entender para qué sirve el cerebro, poder entender qué es, cómo es que eso. Por ejemplo, hay un libro que me gusta muchísimo, que de hecho lo tengo por acá ahorita, se lo voy a enseñar. Quizás sea mi libro favorito de neurociencias en el mundo. Se llama Una historia profunda de nosotros. La historia de cuatro billones de años de evolución para hasta cómo tuvimos un cerebro consciente. Entonces, este libro es del doctor Joseph Ledoux, que es algo increíble porque te relata cómo la célula madre de todas las células que vivimos aquí, o sea, sean prokaryotas, eucaryotas, lo que tú quieras. Tiene un ancestro común que se llama Luca y te dice cómo la historia de la evolución va desarrollándose hasta poder crear un par de sistemas nerviosos que pueden eventualmente producir una cosa que llamamos conciencia. Entonces, con estas cosas tan profundas, el día que aprendí o traté de resolverlas, pues fue cuando de verdad decidí que quería hacer todo eso. Era como tratar de resolver las preguntas más profundas de todo esto y yo lo encontré en las neurociencias como el tercer semestre más o menos. ¿Y en qué momento, doctor, dijo la neurociencia es para mí la especialidad que yo quiero algún día? Pues yo quizás todo el área clínica, más o menos me gustó mucho las neurociencias y me encantó y lo empecé a amar justo después de que hice una rotación con un neurocirucano aquí en San Diego que se llama el doctor Donald G. Blaskewicz. Este doctor pues me enseñó pues de todo, inclusive me regaló la biblia de la neurociencia que se llama Handbook of Neurosurgery y se me hizo bonito porque yo en su momento pues le dije que estaba interesado en las neurociencias y que quería eventualmente quizás ser neurocirucano, pero se me hizo un acto de fe bonito que siquiera apostara por mi futuro y decir, ¿sabes qué? Pues te voy a regalar este libro a pesar de que ahorita que eres estudiante no lo puedes usar, pero quizás en un par de años sí. Pues hubo una experiencia muy bonita, el caso es que pues era un caso de una paciente que estaba muy grave y que pues era un síndrome de amniación que tuvo, le hizo una descompresión, salió muy bien al más o menos como al mes, ya la habían dado de alta y el caso es que hubo, la fuimos a visitar al hospital y justo cuando estábamos con ella y todos sus familiares, me acuerdo que la paciente le agarró la mano al doctor y le dijo, doctor, posiblemente esto ya se lo digan todo el tiempo, pero yo le prometo que hasta el día que yo me vaya de esta tierra voy a estar orando mucho por usted y su familia y le dijo un discurso muy bonito y yo como soy una persona, creo que muy emocionalmente lábil, yo estaba lagrimeando ya en el fondo y estaba muy feliz, dije, oye, pues qué bonito, yo quiero dedicarme a hacer algo así y pues nada, me di cuenta que pues me platicó esta experiencia y me dijo, padre, pues que mira, la neurociología es una rama muy padre, pero pues también no a todos les va muy bien, pero yo creo que a veces por ese grupo de pacientes que si les va bien, merece la pena pues estudiar y echarle ganas y todo eso, y dije, bueno, pues creo que quiero dedicarme a esto toda mi vida y pues ahorita estoy en la búsqueda de poder lograr eso, entonces espero en un par de años también poder apoyar igual que ellos. Gracias, Doc. Y la siguiente pregunta ya es propiamente entrando al tema, es ¿cómo conoció la existencia del USMLE y en qué momento decidió no realizar el NARM? Ok, pues yo básicamente escucho, yo creo que todos, cuando estamos en la carrera, escuchamos NARM, 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 y yo no sé por qué en algún punto de mi vida dije, ah, pues yo creo que cuando termine la carrera mágicamente me voy a convertir en especialista, pero pues no, no sé, de qué tenemos que hacer un examen y todo eso. Y luego, pues, lo que pasa es que yo vivo en Tijuana y es una ciudad fronteriza, entonces de repente nos tocaba mucho escuchar mucho de estas escuelas como UCSD o estas UCSD de San Francisco, este tipo de universidades que son vecinas, pero pues que no, y ya había escuchado que era posible que algunos de los egresados de la UAB se fueran, por ejemplo, para allá de la Autónoma de California y también de la UNAM y muchas partes, y luego me di cuenta que era más común de lo que yo pensaba, y me di cuenta, dije, oye, ¿y cómo, cómo es posible hacer eso? Y ya luego de repente platicó, o sea, tuve que entrevistar a mucha gente, ¿no? Le pregunté a amigos que estaban haciendo aquí en la ENAM, bueno, aquí en especialidad, y me dijeron, ah, no, pues este es un examen, cuesta 3 mil pesos, pero si te vas, y ya luego entrevistaba a otros y me dijeron, no, pues este, tienes que hacer más exámenes, es más caro, es más tardado, pero también tiene muchas recompensas del otro lado. Y dije, ah, ok, entonces, más o menos me enteré, y lo decidí, me enteré de su existencia como en cuarto semestre, y decidí que quería hacer esto como desde sexto hasta noveno semestre. Sin embargo, tuve que esperar un tiempo porque no podía hacer mi escuela, porque es un campo relativamente nuevo, no puede hacer el examen. Entonces, de hecho, apenas lo pude hacer hace como unos 7 meses, pero sí, yo más o menos me enteré más o menos como en ese punto, como entre sexto y no uno semestre que quería, no iba a ser el ENAM y que lo quería hacer aquí, más bien en Estados Unidos. Ok, doctor, ¿qué es el Step 1, el Step 2, CK o Clínica Knowledge, y qué es el OIT? Muy bien, básicamente tú para poder aplicar para el proceso de entrevistas, para ver si quedas en especialidad, que le llaman propiamente el Match Process, este Match, tú primero tienes que tener algunas cartas de recomendación, tienes que tener a veces experiencia clínica, a veces investigación, publicaciones y tu certificado homologado de Estados Unidos. Es decir, que diga que todo lo que tú sabes de medicina es equivalente a lo que un estadounidense sabe. Entonces, básicamente tu certificado homologado se llama ECFND Certification. Para tú poder lograr tener el ECFND Certification, necesitas pasar tres exámenes. El primero, que es el USMU Step 1. El USMU es un acrónimo que significa United States Medical Licensing Exam, o examen de especialidad médica ya, este PUNO, que te evalúa los primeros tres años de la carrera, es decir, toda la parte del área básica. Entonces, por ejemplo, te evalúa, es un examen profundo de Pharmacology, de Biochemistry, todas estas materias que vemos los primeros años, ¿no? Pero imagínate que es un examen de especialidad, pero solamente esos tres años. Es un examen muy complicado, pero no imposible, solamente es complicado. Y después de esto tienes que hacer otro examen que se llama USMU Step 2 CK, o Clinical Knowledge, o Conocimientos Clínicos, como bien dijiste. Y este segundo examen se parece un poco más a Lenar. Lo padre es que quizás en este tenemos un poco más de ventaja el mexicano, o de hecho cualquier médico hispano, por la educación clínica tan buena que tenemos. Sin embargo, no deja de ser un examen retador, ¿no? Por la diferencia que tiene. Y finalmente, el OIT, Occupational English Test, que es un examen en inglés, pues, médico, o examen en inglés ocupacional, que puede pensar que es como un TOEFL o algo así, pero solamente enfocado en el área laboral, en el área clínica. Entonces, básicamente tú con esos tres exámenes, Step 1, Step 2 CK y el OIT, ya te puede ser tu certificado y poder aplicar al proceso de la especialidad médica en Estados Unidos. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿qué implica el cambio de calificación de tres dígitos en el Step 1 al cambio del Pass or Fail? Ok, básicamente el US Army Step 1 fue un examen en el cual antes, históricamente, pues, era la carta de presentación para poder entrar a todas las especialidades. Entonces, por ejemplo, una estadounidense ya terminaba el examen y básicamente puede aplicar la especialidad solamente con el Step 1. Bueno, sin embargo, por mucho tiempo, el objetivo de esto era ver si pasabas al siguiente mes. O sea, es como un filtro que tenían, pero algunos, bueno, casi todos los programas de especialidad lo usaban como un parámetro para ver si lo aceptaban en una especialidad o no. Entonces, entiendo por qué están transicionando ahora a un Pass Fail. Significa que ahora, en vez de decir, ah, bueno, si tú pasas con un 60, un 70, un 80, un 90, inclusive un 100, se reporta como un Pass, no se reporta como nada más. Entonces, esto va a tener muchas implicaciones porque significa que ahora le van a dar peso a otra parte de la aplicación. Por ejemplo, ahora el US Army Step 2 CK o Clinical Knowledge va a tener un poco más de peso. Además de esto, otras cortas cosas como la carta de recomendación. Se piensa que va a ser una aplicación un poquito más holística y creo que para el hispano va a ser un poco más sencillo porque la verdad, o sea, si te ponen ahorita, ahorita que una persona egresó, preguntarte, oye, sabes qué es la ecuación de Henderson-Hazs-Bachos, sabes qué significa PKA, ese tipo de cosas que quizás no está, o la ecuación de Goldman, uno no está acostumbrado a utilizarlas porque pues las dejamos de ver hace mucho tiempo y aparte el enfoque que le da el médico mexicano pues es diferente, no digo que sea superior, solamente pues es un examen que al mexicano por lo general a este pueblo se le complicaba mucho. Ahora, gracias a este cambio, el hecho que le dé más peso al US Army Step 2 CK, creo que al hispano se le puede en cierta medida beneficiar porque era una traba importante de este pueblo que pues teníamos y no a todos les iba tan bien, ¿no? Entonces creo que es algo que podría beneficiarse, pero lo padre es que le va a dar un enfoque más holístico, pero pues habrá que ver los siguientes procesos de aplicación porque apenas veremos qué implicación tiene en la vida real, en la vida práctica, que ahora sea este paseo porque apenas van a empezar a aplicar esos que ya acaban de hacer el examen. Ok, doctor. La siguiente pregunta es con relación a los costos. ¿Cuál es el costo del examen? Ok. Ahora, a mí me gusta mucho cuando va a dar cuesto comparar dos cosas. Primeramente, ¿cuánto te cuesta hacer el ENAM y cuándo te cuesta hacer los Steps? El ENAM, estaba platicando con un par de amigos y creo que aproximadamente anda como los 3 mil pesos aplicar el examen. Es solamente un solo examen. Es un examen de entre 7 y 8 horas, si no mal recuerdo. Y pues tú lo pasas y sacas una calificación alta o una calificación borderline en el rango de la especialidad, pues ya puedes quedar en ello. El Steps es un poco diferente porque a pesar de que saques una buena calificación, puede que no quedes en la especialidad. O sea que no, no porque tengas una buena calificación significa que vas a quedar en la especialidad. Es una diferencia importante. Ahora, ¿cuál es el costo de los exámenes? El USM East Point te cuesta más o menos como 950 dólares. El Step 2CK también cuesta 950 dólares. El OIT cuesta 500 dólares. De hecho, hay un post por ahí que luego compartiré mis historias de cuánto es el costo total de la travesía, pero el camino del Steps es innegablemente más costoso y también más tardado de estudiar. Porque, por ejemplo, también el aplicante promedio para el NARM estudia, obviamente hay extremos, no habrá quien estudiar solamente a 3 meses, habrá quien estudia a 2 años, pero el promedio anda entre los 6 meses hasta los 9 meses. Pero más o menos, digamos que el rango andaría entre medio año y un año de estudio. Sin embargo, para el proceso de los Steps es un poco más tardado porque cada examen te toma un tiempo. Entonces, diría que unos como un año, entre un año y 6 meses por examen, yo pensaría. Con excepción del OIT, que sí es un poco más rápido. Y también este, pues, yo creo que nos meteremos más adelante, ¿no? Pero también a mí me gusta mucho verlo como una inversión porque, pues, también cuánto gana un médico es algo que yo creo que es muy importante también que lo diferenciemos, pero supongo que lo platicaremos más adelante. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué es una especialidad ING friendly? Ok, una persona cuando termina o estudió medicina en cualquier parte que no es Estados Unidos, por ejemplo, yo, tú Leo o cualquier otra persona que esté estudiando medicina en México, todos nosotros somos IMG, o sea, International Medical Graduate, o sea, cualquier persona que no estudió en Estados Unidos. Eso significa el término IMG. Entonces, yo soy IMG y todos ustedes somos IMG. Ahora, hay especialidades que son muy IMG friendly, o sea, que tienen un porcentaje de aceptación alto y otras que son IMG, pues, no tan friendly porque no son tan aceptados. Las que son especialidades más aceptadas allá, por ejemplo, para los internacionales como nosotros, son, por ejemplo, patología, medicina interna, pediatría, también cirugía general un poco, neurología también es muy alta y otras que son no IMG friendly, son aquellas que son más complicadas de quedar y que además de tener una buena calificación, además de tener tus cánceres de recomendación, necesitas tener investigación. Por ejemplo, una de las de estas son, por ejemplo, cirugía plástica, dermatología, otorrinolaringología, neurocirugía también. Y pues hay un par de oftalmologías y bueno, hay un grupo de especialidades que pueden checar en una página que se llama NRMP, que significa National Residency Matching Program, que es una estadística que te arroja del match siempre. Entonces, estas que son no IMG friendly, una persona tiene que hacer investigación un par de años para ser un aplicante competitivo. Por ejemplo, aquí en México no es necesario que tengas publicaciones para quedar en la especialidad. Por ejemplo, en el instituto, en los institutos nacionales, pues la mayoría de los residentes al momento que aplican no necesitan tener publicaciones científicas. Sin embargo, un internacional cuando aplica allá a una especialidad como neurocirugía, por ejemplo, por decir, tienen promedio unas dos, entre dos y quince publicaciones científicas antes de entrar a la especialidad. Entonces ya ven que es un proceso innegablemente más tardado y más complejo. Y también aclarar esto, ¿no? Este camino de los steps, de todo esto, no es un camino mejor que el ENAR, solamente es diferente. Solamente aclarar esto, ¿no? Esto va a depender de cada quien, de los objetivos de cada quien, las metas de vida de cada quien. Y no significa que sea mejor, solamente es un camino distinto, ¿sale? Pero sí, básicamente es eso. Un punto importante aquí que mencionó, Doc, fue lo de que una vez vi un post que compartió usted o creó usted donde menciona cuántos médicos en México tienen un artículo médico. ¿Nos podría decirlo? Sí, claro. La idea es que México, no es que no haya recursos, solo que malamente no ha sido bien distribuido homogéneamente en todo el país. Está muy centralizada la investigación en México. Es decir, van a encontrar mucha investigación en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, pero lamentablemente en provincia, como dicen algunos, no hay tanta investigación. Es una situación que, pues, lamentablemente limita mucho la cantidad de investigación que un centro o un hospital pueda hacer. Entonces, por ejemplo, se estima que la última estadística que revisé, que fue como en 2019, decía que más o menos, menos del 5% de los médicos en México, cuando egresan, tienen una publicación científica. Y esto no es que sea malo, solo pues llama la atención que falta mucho investigación por realmente poderla promover y demás, que obviamente es un tema muy complejo entre político, social, para poderlo solucionar. Pero sí, la idea es que aquí en México, pues menos del 5% de los médicos tienen una publicación científica al egresar. Y en Estados Unidos son menos del 10%, que de todas maneras sigue siendo pues relativamente poco. Ok, doctor. La segunda parte de esta charla es con relación a su preparación. Y es, ¿en qué año considera que es el mejor para que los estudiantes de medicina empiecen a preparar el step 1? Mientras más pronto, mejor. Esto sí es algo importantísimo porque a veces como que malamente piensan, ¿no? Como, hey, es que cómo voy a estudiar para el step y además para la escuela. Lo padre de tu estudiar para el step es que te prepara y te complementa tu formación académica. O sea, por ejemplo, yo por decir, cuando estaba estudiando neurociences, estaba estudiando pues mis libros de la materia y además estudiaba el enfoque del step. Y eso complementaba lo que estaba aprendiendo y además veía videos similares. Entonces, el caso es que sí te ayuda. Y nomás como para ejemplificar esto, por ejemplo, yo siento que gracias al haberme preparado para los steps, tuve la fortuna de participar en concursos nacionales donde me iba muy bien. Y no necesariamente siento que era porque leíamos los mismos libros, pero yo creo que el enfoque aparte extra que quizás yo tenía era ese, que estudiaba también otras cosas que complementaban mi formación académica. Entonces, yo diría que el punto ideal para poder hacer el step uno más o menos antes del quinto y sexto semestre de medicina, justo después de que terminas de ver las primeras materias, pero empezar desde segundo, tercero, por ejemplo, si estás estudiando fisiología, es ya pues empezar a agarrar un libro que se llama Boy Review Series o, por ejemplo, revisar los libros de Kaplan o revisar, yo qué sé, para complementar tu propia educación mientras sigues leyendo los libros del Gaiton y todo lo demás. Entonces, es agregar un enfoque extra. Entonces, yo diría que el step uno, y es un arrepentimiento que sí tengo, es hacerlo entre el tercero y cuarto año de la carrera. Yo diría que es el punto ideal. Y el step two CK, pues hacerlo, por ejemplo, quizás antes de entrar al internado o justo a poquito después del internado. Siento que es un gran punto. Justo la siguiente pregunta va en relación con las herramientas. ¿Qué herramientas considera que son buen cumplimiento para la preparación de cada step? Bueno, para el step uno va a depender mucho de qué tanta base tengas sobre las ciencias básicas. Si eres una persona que comprende mucho las ciencias básicas, que sientes que tienes un buen pool de conocimientos, puedes limitarte solamente a hacer bancos de preguntas. Entre ellos, el más importante por mucho, porque se parece mucho al formato de examen, se llama You World, que es una plataforma que te va a permitir hacer preguntas similares y un poco más retadoras que el examen de verdad. Entonces yo diría que quizás You World será una gran, la mejor plataforma que van a encontrar. Ese sí o sí lo tienen que utilizar. Y si sientes que, por ejemplo, te tambalean algunas materias, que sientes que tienes que mejorar un poco en algunas. Hay algunos cursos que te pueden servir. Por ejemplo, hay un gran libro del doctor José Insatar, que se llama Patoma, que te resuelve patología increíble. Y está muy padre porque yo cuando estaba estudiando patología, ya me acuerdo que una vez comparé los libros, comparé el libro de Robin Cicotán, el de patología estructural y funcional, y un capítulo de 25 páginas te lo resumía solamente en seis. Entonces era lo mismo, pero solamente encontrar lo más importante de todo. Entonces es un gran complemento inclusive para las materias de los estudiantes. Entonces para patología, Patoma es sin duda el mejor recurso para pato que hay. Y para el resto de las materias, mi curso favorito, porque es más económico en tiempo, se llama Words and Beyond, que es una plataforma que, solamente te da los datos más importantes de cada cosa. Entonces no redunda en lo que es más específico. Y digamos que si tienen más tiempo y van entrando a la carrera, empezaron desde el primero o segundo en este, pues los cursos de Kaplan, por ejemplo, son muy buenos. Estos profundizan mucho, te van a entenderlo, inclusive lo muy importante y también lo no tan importante. Entonces, pero eso de nuevo lo repito, es para personas que quizás tienen un poquito más de tiempo libre y les alcanza, ¿no? Para alguien que ya terminó la carrera y quiere sacar el examen con pronto. Entonces, yo diría que Words and Beyond, Patoma y World son las tres herramientas más importantes. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿qué exámenes de preparación existen? Por ejemplo, el NVMe. Muy bien. Básicamente, así como, por ejemplo, Cifrus, tú tienes que saber qué es este organismo que hace el ENAR, pues también tienes que saber quién es NVMe. NVMe significa National Board of Medical Examination, que es básicamente los que hacen el STEP. Entonces, los que hacen el STEP tienen unos simuladores, unos exámenes por los que más unos te puedes guiar para saber cómo te encuentras en tu preparación. Entonces, se llaman NVMe, los exámenes también son como variados y tienen números al final. Hay NVMe del 25 hasta el 30 ahorita, actualmente, ¿no? Entonces, ese es un tipo de preparación. También, el mismo Banco de Preguntas de Euro tiene un formato donde tienen exámenes simuladores que se llaman Euro Self-Assessments. Y finalmente, NVMe tiene otra plataforma que se llama NVMe Free 120, que es una muestra, un examen que es gratuito. Ahora, cada examen tiene su propio valor, ¿no? Entonces, Euro, por decir, es un examen que es muy importante, es muy útil, pero el más predictivo que tienen, porque, de hecho, yo cuando hice el Euro Self-Assessments 2, me dio un rango de diferencia como de un punto. Entonces, es muy predictivo. Entonces, este Euro Self-Assessments 2 fue un examen el cual, digamos, que es como el que más se parece en cuestión de calificación. Sin embargo, la dificultad del examen, y sí es un poco diferente, pero quién sabe cómo era para evaluar tan acertado. Ahora, los NVMe, que son estas plataformas hechas por el mismo board, lo interesante es que imagínense que tienen un pool de 25 mil preguntas, por decir. Paso un año y decían, ah, bueno, ustedes están viejitas, voy a quitar estas 100. Y estas 100 van a ser un examen NVMe de muestra. Ah, ok. Entonces, hagan de cuenta que así se van haciendo los NVMe. Son preguntas viejitas que pueden darte una orientación para que sepas cómo está el examen real. Ocasionalmente se repiten. Creo que yo de los NVMe que hice, hice cerca de unas mil preguntas de los NVMe y de ahí quizás me salieron unas, ¿qué serán? Unas tres o cuatro. O sea, no son muchos, no se repiten mucho. Y los NVMe son estos exámenes del mismo board y los más predictivos que te pueden dar un rango de saber cómo te encuentras son el 29 y el 30. Y finalmente tenemos el Free 120. El NVMe Free 120 es el regalo que tiene NVMe y es un examen que se parece, es el que más se parece al examen. Entonces, te das una idea de la longitud de las preguntas, del formato del examen, de muchas cosas que quizás uno no pensaría. Entonces, básicamente es eso. Yo les recomiendo que más o menos una vez que hayan terminado de repasar todo U-World, normalmente hagan un cronograma de cuándo van a hacer sus exámenes para que tengan una noción de cuándo es buen momento para evaluar cada cosa. Entonces, de manera resumida, U-World Self-Assessment 2 es el más predictivo. De los NVMe, el 29 y el 30 son los más predictivos. Y el Free 120 es el que más se parece al examen. Quizás esos cuatro exámenes son los que más tienen valor por los acertados que son en predicción o en similitud al examen real. Ok, doctor. Hablando del examen propiamente, ¿qué es un buen examen, doctor? Ok. Esto ha cambiado mucho a través del tiempo, ¿no? Poco a poco ha ido transicionando a una aplicación un poquito más holística. Es decir, ya no se estudia al aplicante con base en un examen, pero es importante mencionar esto. Un examen no te va a garantizar una entrada a una especialidad, pero va a evitar que te filtre. Por ejemplo, el NRMP o esta encuesta que te digo del estudio de la aplicación de la especialidad encontró que de las mil aplicaciones que mandaban, 500 eran eliminadas solamente con bases de la calificación estandarizada. O sea, por ejemplo, si tú, por decir, vamos a decir que estamos aquí en México. Ah, bueno, cualquier persona que si quiere aplicar en neurocirugía, cualquier persona que sacó un NRMP entre 70 y 60 y 62 no lo va a entrevistar y así quítanlo en la mitad. Entonces, pero no porque sacaste un 73 o un 80 vas a entrar a la especialidad, pero van a evitar que te filtre al inicio. Entonces ha ido cambiando poco a poco y esto tiene que ser muy individual para cada especialidad. Por ejemplo, en mi caso, yo la calificación que buscaba era cualquier número arriba de 240, porque el aplicante promedio de neurocirugía este año para el STEP1 tuvo 240, 243. Entonces cualquier número arriba de eso era o arriba del promedio era una calificación muy buena. Entonces, pero es para el caso particular de la especialidad que a mí me interesa. Pero, por ejemplo, para medicina familiar, sacar un 220 es una gran calificación. Para medicina interna un 230, 35 también es una gran calificación. Entonces todo esto va a depender de cada aplicación. O sea, no es lo mismo para todos. Obviamente, mientras más alto mejor, pero tienen que checar individualmente qué significa en cada apartado. Entonces yo le recomiendo que se metan a la página de NRMP, chequen qué es un buen score. Depende de la especialidad que te interese, los requisitos para que ahora sí puedas mejorarlo, porque también es importante decir esto. A veces no vale la pena que, por ejemplo, yo quizás pueda haber sacado 270, por decir no, pero quizás me hubiera tomado dos años. Y la verdad no era costeable que yo estuviera dos años solamente preparando para un solo examen. Cuando tengo que aplicar para más cosas, tengo mejor invierto nomás seis meses de estudio y un año y medio haciendo investigación. Entonces, para que balanceen bien sus cartas y puedan hacerlo lo mejor posible para que lo puedan aplicar de manera apropiada y hacerlo todo orientado a eso. Entonces, definitivamente, pues para que consideren todas esas variables. Ok, doctor, con relación a las limitaciones que hay en el examen, ¿qué limitaciones encontraría todo estudiante de medicina o profesional de la salud que quiera hacer el STEP, ya sea sociales, técnicas, burocráticas? Bueno, para empezar, es un examen complicado en muchos aspectos. Primero, vamos a hablar un poquito de los aspectos técnicos del examen. Hablando técnicamente, pues es un examen, son exámenes más tardados, porque, por ejemplo, aquí pues haces el ENAM que dura siete horas, pero es solamente un examen. Estudias, te la partes y muy probablemente puedas entrar, pero acá tienes que hacer eso dos veces. Entonces, yo, por ejemplo, terminé el STEP 1 y terminé mentalmente cansado. Entonces, descansas un mesecito y empiezas otra vez. Entonces, quizás el reto mental de que es un camino innegablemente, insociablemente más tardado que el aplicante promedio. Quizás un reto que yo tuviera que ver que, por ejemplo, estoy apenas aplicando la especialidad o haciendo los exámenes cuando tengo amigos que ya de mi misma edad que están inclusive en una SUB, pero es como unas por otras, para que nunca se comparen. Por ejemplo, quizás ellos ya tienen SUB, pero no tienen las publicaciones científicas que yo tengo. Entonces, es como ver unas por otras. También el tipo de preguntas del examen. No es un examen que sea más difícil de lo que estamos acostumbrados o que sea imposible, es solo que es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a que te dan un caso clínico y te preguntan cuál es el diagnóstico, no algo así. Pero allá es caso clínico y te preguntan cuál es el efecto adverso más común del tratamiento de elección. Entonces, tienes que recordar primero cuál es el tratamiento, cómo se trata. Ah, bueno, pues yo sé o cuál es la molécula de señalización que está afectada. Ah, bueno, yo sé que es una, por decir, vamos a decir que es una, no sé, rinitis alérgica, ¿no? Y que, ah, bueno, yo sé que la tengo que tratar con corticoides intranasales. Ah, bueno, este, pero ahí tengo que acordarme que inhibe el factor nuclear KB, pero ese tipo de cosas, pues una persona, una persona, pues no se acuerda tanto. Entonces, ah, bueno, pues este, la consecuencia de eso, ¿no? Entonces, lo complicado es que tienes, todas las preguntas que te hagan son como preguntas seriadas, son como tres en un. Entonces, es lo complicado y lo difícil del examen, ¿no? Que, que es, eh, muy difícil y es complicado en ese aspecto. Otra, quizás, reto distinto que tiene el examen es que es un proceso de aplicación que tiene, implica muchos retos porque, ah, algunas escuelas de medicina aquí en México no tienen el permiso para poder hacer el examen. O, primero, para que una escuela, este, pueda hacer un examen que es este, el primer, la primera barrera es que tiene que estar dado de alta en el World Directory de Marcos, director mundial de escuelas de medicina. Una vez que aparece aquí, también tiene que tener una cosa que se llama, eh, ICFMD Sponsor, o, eh, nota de patrocinio de ICFMD, que es este comité internacional que te permite a ti o a mí aplicar esta especialidad. Pero, el problema es que este Sponsor Note a veces es difícil de conseguir. Por ejemplo, en mi caso, yo, 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 digamos que estaba listo para hacer el examen como en sexto semestre, sin embargo, pues yo no podía hacer el examen porque no tenía este Sponsor Note. Entonces, eh, tuve que esperar hasta como seis años, y fue difícil porque pues en su momento todos mis alumnos me decían, no, pues aplícale en ANN por cualquier cosa, este, no sabes si te van a, si vas a poder hacer el step, este, o lo que tú quieras, pues no sé, yo decidí apostar por el futuro quizás en cierto, pero, pues al final salió bien, o sea, porque, pero diría eso, ¿no? Que traten los estudiantes de buscar todas estas cuestiones de los Sponsor Note. Se puede conseguir rápido, inclusive en un año, pero es cuestión de que tengan una buena comunicación con ICFMD, que consigan su número, si no tienen su número, con mucho gusto se los mando, este, y también que tengan una buena relación con sus directivos, porque al final de cuentas ellos son los que van a determinar si esta cosa avanza o no. Entonces, este, yo creo que eso. Ok, doctor, la siguiente pregunta es, ¿qué materias evalúa el Step 1? Ok, el Step 1 evalúa todas las básicas y otras que quizás no estamos tan acostumbrados. Por ejemplo, te evalúa bioquímica, bioquímica, biología celular, genética, fisiología, fisiopatología, patología, bioquímica, inmunología, microbiología, epidemiología y estadística, que estos dos no estamos tan acostumbrados, farm, obviamente, y psiquiatría, que quizás es una de las pocas materias clínicas que yo no sé por qué la evalúan en ese momento, pero también te la evalúan. Quizás solamente son todas esas, obviamente cada aparato y sistema. No está imposible, pero pues uno tiene que dedicarse tiempo para poder aprender todo eso. ¿Qué materias de que venían en el examen se les hizo más complicada de resolver? Ay, pues a mí la verdad yo batallo muchísimo con... Primero soy el peor resolvedor de exámenes del mundo, no soy muy bueno a resolver exámenes, como que mi TDAH no creas que ayuda mucho, de repente cuando veo viñetas largas, como que me abrumo y no sé qué agarrar, pero quizás a mí lo que se me hizo complicado fue la longitud de las preguntas. Otra cosa fue que Anato me destruyó, o sea, no sabía, o sea, yo me gusta mucho la neuroanatomía, pero cosas más específicas de anatomía, pues la verdad no. Quizás Anato se me hizo complicado, a mí, y otra cosa que se me hizo difícil es que de neurociencias, que era como mi barquito, ah, bueno, aunque sea esta, yo sé que la puedo resolver, pues nomás me vinieron dos preguntas, o sea, de las 280 eran nomás dos de neurociencia, entonces también es un poco de suerte, porque no sabes el tipo de preguntas que te van a salir, no, tengo compas que les salieron un chorro de estadística, amigos que les salieron mucho en neurociencias, y otras, dije, ay, güey, yo estaba haciendo como chunguitos para que ojalá me toque mucho en neurociencias, pero pues no me tocó, entonces depende mucho de tu preparación, pero también del tipo de preguntas que te toque, si es un examen que te favorece. La siguiente pregunta, doctor, es cómo conseguir una carta de recomendación de un médico de Estados Unidos. Muy bien, este, como ven, es un, es un camino largo, es un camino también innegablemente más caro, no? Entonces, este, cómo conseguimos cartas de recomendación? Y una pregunta muy común es, puedo utilizar cartas de recomendación de médicos de aquí? La realidad es que no, a menos que sea un líder mundial en algo, por ejemplo, que sea el capítulo, el líder del capítulo mexicano de la liga contra lo que tú quieras, es del capítulo mundial que sí hay aquí en México, pero son, son pocos, son pocos y pues no, no todo estudiante mexicano tiene acceso a hacer, a tener este tutor o este mentorno para que te pueda guiar en todo este camino. Sin embargo, pues existe quien sí, pero la realidad es que tú para poder tener este cartas de recomendación allá, tienes que estar rotando con médicos de allá. Esto lo puedes hacer de muchas maneras, pero básicamente es logrando conseguir US clinical experience o experiencia clínica en Estados Unidos. Es importante mencionar que una persona puede conseguir US clinical experience solamente si no se ha graduado de medicina. Por ejemplo, un egresado de medicina como por ejemplo yo, yo aunque quiera tratar, yo no hay manera que yo pueda conseguir US clinical experience porque tienes que estar debajo de un médico, no para que esto cuente como experiencia clínica. este entonces algo importante es que casi casi tienes que estar obligado a estar rotando por allá. Yo tuve la suerte o la fortuna quizás de que yo donde donde roté fue con un negocijano en San Diego, que es frontera con Tijuana. Entonces yo lo que hacía es que no gastaba en, por ejemplo, en quedarme allá, sino que cruzaba la frontera todos los días y me movía para llegar hasta el consultorio, pero pues no era tan no era caro, pues era costoso en tiempo, pero no no era caro, pero estamos obligados a tener que estar allá presencialmente para poderlo hacer. Sin embargo, hay muchas maneras en las que una persona puede financiar todo este todo este proceso. Hay observaciones, hay este para los que ya están egresados o inclusive trabajo laboral en investigación. Por ejemplo, yo las mis siguientes cartas de recomendación en octubre voy a hacer un observación y de ahí me planeo quedar para el postdoctor. Y voy a quedarme un par de años. Entonces yo planeo en esos añitos y en estos observación juntar las otras cartas de recomendación que tengo. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo no tengo cómo pagar un año estando allá, pero puedo, por ejemplo, trabajar como un postdoctorado en investigación para poder conocer médicos allá y poder seguir produciendo publicaciones y conseguir cartas de recomendación. Ok, doctor, y justo la siguiente pregunta es que es un research fellow. Ok, un research fellow este si ven como de repente aquí nos molesta mucho y nos dicen como no, es que tú como eres médico no eres doctor. Y ok, entiendo, pero en el mundo, en el mundo o en Estados Unidos por lo menos ser médico es un grado doctoral. Eso te permite aplicar una posición postdoctoral como si hubieras hecho un doctorado. Entonces hagan de cuenta que una persona cuando termina el su título de médico puede hacer dos cosas, no puede seguir. la especialidad o puede hacer un postdoctorado en Estados Unidos. Lo interesante es que a veces tú puedes entrar directamente a la especialidad, por ejemplo, medicina familiar, medicina interna, neurología. sin embargo, para neurocirugía, que es lo que yo quiero y otras no hay diferente como las que comentamos de plástica, derma, lo que tú quieras. Este necesitas publicaciones científicas para poder quedar. Entonces un camino a lo comúnmente lo que hacen es que hacen el postdoctor researchado y luego se regresan a hacer la especialidad ya que tienen algunas publicaciones extra. Entonces el researchado en la línea de investigación que tú quieras es un trabajo postdoctoral donde tú solamente te dedicas a hacer investigación y hacer publicaciones científicas. Es una posición pagada, pero por lo mismo también ya se imaginarán que es difícil de conseguir, pero se puede. La siguiente pregunta es cuánto gana aproximadamente un médico en Estados Unidos? Muy bien. Este también es una pregunta que yo por mucho tiempo me pregunto. Oye, por qué si están tardados y están lentos y es más caro? Por qué la gente sigue yendo para Estados Unidos? Y esta respuesta la 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 investigó una cosa que se llama el Medscape International Physician Compensation Report 2020, que estudió más o menos como cuánto cuántos se ganaba en el mundo, no? Y pues creo que no es algo que desconozcamos en México, pero pues somos de los países peor pagos para medicina en el mundo. Entonces, lamentablemente. Y lo peor es que las 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 farmacéuticas han acabado con la labor del médico general. O sea que yo, por ejemplo, aunque mi consulta con médico general, digamos que vale mil pesos, pues nadie te va a pagar mil pesos cuando tienes a una farmacia que te lo cobra gratis o 50 pesos. Entonces estamos obligados a ser médicos especialistas y pues lamentablemente el porcentaje aceptados es muy pequeño. Entonces ya empieza a comparar muchas cosas entre el costo de vida y demás cosas, pero básicamente Medscape hizo este estudio internacional donde encontró lo siguiente en México aproximadamente se ganan como entre 22 a 26 mil pesos, digo a 26 mil dólares anuales que se traducen en promedio del médico mexicano como entre 35 y 40 mil pesos al mes. Sale, pero en Estados Unidos el promedio anda entre 316 mil dólares anuales, que eso son como poquito más de medio millón de pesos al mes. Entonces, aunque digas, ay, oye, pues este la verdad yo sé que el dinero no hace la felicidad, no hace nada de esto, pero si te quitan muchas preocupaciones que yo creo que el médico en México pues tenemos. Entonces es común que el especialista aquí en México tenga que hacer un trabajo en la institución pública, lo de repente a la privada y cura, guardas, por ejemplo, en la noche en otro hospital. Entonces allá yo cuando comparé esto y dije, oye, pues bueno, si es, si es más tardado, es más lento, es más todo, pero te pagan mejor y vives una vida, una vida y una residencia más leve, pues quizás lo vale por un par de añitos más que inviertas en trabajo, investigación y lo que tú quieras. Entonces, este, básicamente la diferencia es una paga abismalmente mayor y pues obviamente el, 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 la, digamos como la satisfacción en general que tienen. Yo creo que por el estrés económico y todo eso, pues también con un papel importante. Entonces, este, básicamente es la diferencia más importante. El médico en promedio gana 500 mil pesos al, al mes ahí de Estados Unidos. Aquí ganamos 40 mil en promedio. Ok, doctor. Bueno, en todo el trayecto de, de su, de su preparación para los steps, hemos visto que ha presentado varias dificultades. ¿Cuál es la fortaleza para seguir adelante y tener las fuerzas para seguir? Pues quizás lo, lo más importante es, este, es tener paciencia, no es. Hay, hay una, hay una, hay un estudio que obviamente no es 100% representativo, pero es un estudio de, le llaman la prueba del malo disco que le hicieron hace mucho tiempo. Fue un estudio psicológico en el que hagan de cuenta que básicamente ponían a unos niños pequeños y le decían, oye, en un cuarto solo ponen la línea y le decían, oye, te voy a poner este malo disco aquí, eh, pero este malo disco o este humo no te lo puedes comer por 15 minutos. Y si no te lo comes en 15 minutos, te voy a dar una bolsa completa de malo disco. Entonces, eh, había niños que no aguantaron y se lo comían, pero había otros que soportaron y cerraron los ojos y se iban a esconder y al final tenían esta bolsa de malo disco. Y interesantemente encontraron que aquellos, este, aquellos niños que, obviamente es una asociación, no es una causalidad, no es importante establecer esto, pero encontraron que aquellos niños que, eh, no, que aguant, que no aguantaban, este, el malo, digamos, esperar por el malo disco. A comparación de aquellos que sí tenían más tasas de divorcio, peores salarios, peores como educabilidad, medios, más enfermedades, más mortalidad. O sea, era casi como una, una sentencia, no? por eso digo que no, 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 no es perfecto ese estudio, pero a lo que voy a ver es que me gustó porque de manera indirecta como que lo empezaron a correlacionar con la madurez de la corteza prefrontal y qué tanto uno puede anticipar y proyectar planes al futuro. Entonces yo me di cuenta que esto de la vida es básicamente una prueba del malo disco en la vida real. O sea, no todo el mundo está esperado, es dispuesto a esperar esta gratificación retardada que implica esperar tantos años, hacer tantas cosas, hacer tantas. O sea, a mí me falta mucho todavía por siquiera poder aplicar a la especialidad. Yo creo que ahorita si me va bien y hago un research fellowship apenas en dos años, este más podrán empezar a considerar aplicar el match. Me falta mucho todavía y aparte son siete años de especialidad, pero es un tiempo que no todo el mundo está dispuesto a esperar. O sea, es quizás ser paciente, entender que tu camino es solo tuyo, que tu felicidad tiene que ser una decisión muy propia, que lo que sea que vas a hacer en tu vida, si te quieres ir aquí a México, que se vale, si quieres irte a Alemania o a lo que tú quieras, no? Pero que sea una decisión tuya que tú decidiste, no porque todo el mundo le estaba haciendo, tú lo vas a hacer, no es una pregunta que tienes que detener, hacer una introspección y ver qué es lo que quieres de tu vida. Entonces, quizás el tener la paciencia y cómo ver todos avancen, pero tú todavía no. Eso quizás sea lo más complicado. Aparte de los retos de la vida, Que creo que para nadie la vida ha sido una escalera de cristal. Todos tenemos dificultades, problemas familiares y pues no es fácil para nadie, no? Pero quizás la resiliencia es lo más importante, no? Saber que aprender a soportar y persistir pese a los problemas y dificultades y creer que mañana va a ser un mejor día. Creo que quizás sea el regalo más importante, no ser paciente, resiliente y tener un una tolerancia al fracaso inmensa, no? Entonces que es parte de la misma resiliencia, pero quizás eso es. Obviamente hay muchas dificultades de familiares, personales como todos, no? Este justo es un buen momento. Si nos pudiera hablar, doctor de la fábula del árbol de bambú. Sí, bueno, más que una fábula es una historia real porque es tiene un récord Guinness muy interesante, pero básicamente te dice que allá en China hay un árbol que es el árbol de bambú. chino lo interesante es que tú cuando plantas estado de bambú chino lo empiezas a regar. Normalmente pues las plantas yo tengo, por ejemplo, aquí no me he traído ninguna plantita, pero por ejemplo tengo muchas plantitas que tú la riegas y en una semana ves un cambio, que ves que empiezan a brotar y en un par de días ya puedes ver el resultado de qué significa sembrarlo, no? Pero el árbol de bambú chino es algo, es un proceso un poquito más raro porque tú lo empiezas a regar por una semana y no crece nada. Paso un mes, tampoco crece nada. Un par de meses, tampoco un año y no crece nada. Pero tú sabes y estás seguro que plantaste algo en esa semilla. Es lo que hace normalmente, pero lo sigue regando, lo sigue regando, lo sigue regando. Y imagínate que por tres años se esté regando algo y no salga nada. Entonces bien dicen que el día que uno planta la semilla no es el día que se echa la fruta. Y esto lo vamos transpolado en la vida real. Resulta que bien curioso y bien interesante es que el árbol de bambú chino lo regas un año, dos, tres, cuatro años y cinco años y no pasa nada. Pero en ese quinto año pasa algo muy interesante que empieza a brotar una pisa. Entonces es algo muy loco porque te das cuenta como por cinco años tú puedes estar haciendo lo correcto y lo vemos en medicina. O sea, una persona puede estar poniendo el trabajo, estudiando, leyendo, todo lo que deciden estudiar y no vemos quizás un resultado de que no tengo el premio nacional de lo que tú quieras, pero cinco años o seis o siete. Uno puede estar haciendo un trabajo poniendo el esfuerzo, poniendo lo que una persona sabe que debe hacer y podemos aún no ver resultados, pero pasa algo muy interesante para el quinto año en este árbol de bambú chino. En cinco días puede crecer como 90 pies de altura y de hecho tiene el récord guineas para el árbol que crece más rápido en todo el mundo. Y una persona se hace, se hace esta pregunta, que un árbol, este árbol creció en cinco días o creció en cinco años. O sea, en esos cinco años que quizás uno no ve los resultados, pues muy probablemente se está sembrando cimientos, semillas, creciendo raíces fuertes para poder empezar a dispararte y hacer un gran trabajo. Entonces yo estoy agradecido de que en estos, este par de años que no pude, digamos, hacer el examen, estaba realmente preparándome mi cabeza, digamos que estaba empezando a aprender cosas. Y a pesar de que me hubiera encantado hacerlo hace un par de años, pues quién sabe tal vez me hubiera ido quizás peor, quizás mejor, pero pues fue la vida que me tocó. Esta es no hay un hubiera, no es la única oportunidad que tuve. Entonces yo le agradezco porque si me está yendo bien ahorita, pues fue por el trabajo que hice, que hizo Pavel cuando tenía 19 años, que tenía 20 años, que quizás este iba a estudiar a la biblioteca con este, a veces porque lo dejó la novia, a veces este feliz, a veces triste con este problemas de familiares hospitalizados, de la gente que amamos, pero pero iba. Entonces yo le agradezco mucho que que a veces, a veces contento, a veces triste, feliz, lo que tú quieras, pero iba constantemente a estudiar a la biblioteca y gracias al trabajo que hice en ese momento, a pesar de que no era el más listo, el más inteligente, el más lo que tú quieras, pues me está ayudando a poder salir adelante ahorita que quizás no lo veía en ese momento. Entonces solamente invitarlos a todos que de verdad crean en su proyecto y que nosotros no podemos contar un resultado. Es que se me hace muy mal de exigir un resultado de que hay, tienes que sacar 90, tienes que sacar 50, tienes que sacar el problema más alto. Esos el resultado depende de muchas variables que no controlamos, pero lo que sí controlamos es el esfuerzo. Entonces yo siempre les digo tú trata de que tu misión número uno sea aprender, estudiar y ya si sacas un 100 o un 90 o un 80, pues eso no es tan relevante. Creo yo que lo que más indica cómo te va a ir en la vida es que tanto esfuerzo uno esté dispuesto a poner. Y pues creo que ese es el mensaje de la analogía transpolada del árbol de bambú a la vida real. Muchas gracias. Si conociera un estudiante que tiene su mismo sueño, qué consejo le podría dar? Qué consejo le daría a un estudiante que ya sea lo mismo que yo? En que empiece pronto, que empiece pronto este y que empiece a estudiar ya desde ya orientado para los steps que trate. Yo sé que es difícil, pero tratar de decir ya la brevedad y la especialidad que le interesa, que vaya a rotar con médicos para ver cómo es su día a día de la especialidad y y pues que se acerque a algún mentor. O sea, en mi caso yo estoy totalmente abierto para que cualquier persona que, que tenga la inquietud de saber cómo poderlo guiar en el proceso, pues que me mande un mensaje con toda la disposición del mundo le puedo resolver sus dudas, sus preguntas para esperar a ayudarlo y que pueda hacer un gran trabajo. Entonces este quizás ese sería el consejo más importante que busque mentor, que empiece pronto y que pregunte cosas. En relación al apoyo, doctor siente que el apoyo de su familia y su pareja le favoreció mucho más. Sí, este quizás de mi familia, de mi familia recibí más motivación e inspiración que que nada. Y y sí, o sea, yo 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 todo lo que hago, todo lo que trato de hacer o en el que estoy pensando el día de mañana es para yo espero que una llamada pues viva la de las condiciones que merece y pueda yo regresarle lo que lo que lo que espera, no? Pero quizás eso. O sea, mi familia hasta ahorita fue el centro de apoyo más importante, la moneda de motivación más importante que tuve. obviamente una persona tiene que aprender a formar hábitos, a ser constante, ser resiliente, pero este yo diría que sí, o sea, yo sin mi familia, sin las personas que amo, sin mi esposa y no, no hubiera o quizás me hubiera tronado hace muchos años, pero gracias, pues pude sacar muchas cosas adelante y todo gracias al apoyo que tuvieron y a las bases que y no solamente ellos, sino cualquier persona que ha creído en mí, me ha enseñado algo, ha apoyado en quizás porque en su momento, pues, pues nunca supe muchas cosas, nunca fue como el problema más alto en nada, nunca fui la calificación más alta ni en secundaria ni nada, no creas que tener la memoria fotográfica o que sacaba cienes, no? O sea, nomás si me ha ido bien y quizás un poco mejor que la mayoría de mis de las personas que conozco es porque pues le he echado muchas ganas y le debo todo a las personas que me han apoyado porque sin ellas no, no hubiera hecho ni una cuarta parte de lo que estoy haciendo ahorita. Ya para ir cerrando, doctor, si pudiera decirle algo al Pavel de segundo o de primero o segundo semestre en la actualidad, qué le diría? Qué le diría a Pavel de 19? A mí no tienes idea lo que me preocupa la incertidumbre. Ese es el tormento más grande que tengo y a veces yo veo las estadísticas, veo que es bien poco probable quedar y yo a mí me gustaría preguntarme en una versión del futuro de 30. A la gente no le gusta pensar en el futuro. A mí me gustaría poderle preguntar al Pavel de 35 y justo porque hice un tweet hace un par de días de eso y me gustaría preguntarle si al final lo logramos. Me gustaría ver un vistazo y ver si al final lo logro porque no creas. Es difícil todo esto porque no hay garantías, no hay certidumbre. Entonces me gustaría preguntarle si al final lo logramos y saber si lo estoy haciendo bien, porque si de hecho tengo un video en una cápsula en YouTube donde hago es una carta del tiempo donde se va a publicar este video como en unos unos 10 años, no, como unos 7 años más preguntándole eso a Pavel y quizás, me preocupa mucho, pero yo que le diría a Pavel de 19, por ejemplo, es que el trabajo que está haciendo no tiene idea lo mucho que va a transformar nuestra vida a pesar de que no lo vea él, que van a venir muchos problemas, que van a venir cosas que quizás no esperan y personas que van a quizás ponerse delicadas, pero pero que va a encontrar apoyo y va a encontrar mucha mucha fortaleza en muchas personas y que y que como todo lo malo va a pasar y quizás el siguiente es que que no, que no deje que porque la gente es eso gente o es grosero porque la educación médica en México es este quizás trata de bajar a uno, no significa que que tenga que cambiar en su su esencia, no que que al final va a encontrar su sitio, va a encontrar su camino y y que que va a llegar y que va a ser un gran trabajo un día y que yo espero que que al final si logremos lo que soñamos y y que todo se pone mejor quizás, quizás solo eso, o sea, si obviamente lo puede desarrollar más, pero ya lo entonces voy a si va a estar bien, entonces quizás eso echar muchas ganas, usted cree mucho en ti y sueño mucho. Y la última pregunta doctor es hay alguna figura o persona que lo haya inspirado a seguir su camino? Uy, muchas personas, este muchas, muchas, este a mi una de las más grandes que tenía. Bueno, voy a primero por algo más feliz y luego y luego me regreso, pero el el doctor Blaski, que sin duda fue un ejemplo de vida para mí, porque este neurocirujano me enseñó lo que era la vida, o sea, me enseñó que que estaba bien balancear y disfrutar y me vacaciones, descansar. Quizás el doctor Blaski fue el pilar más importante ejemplo de vida. Mi mamá por mucho fue fue el médico que más admiro y que me enseñó. Lo que debo de ser para para apoyar a mis hijos y quizás mi coach, mi entrenador de natación, que ahí aprendí muchas cosas en natación, que una persona una persona piense y me imaginé que no. Yo fui medalista nacional, pero ahí aprendí que no porque, pero me di cuenta que no soy más talento del mundo, que yo tengo que entrenar 40 veces más para tener resultado que una persona que entren a dos o tres horas. Entonces, básicamente lo mismo que en medicina, pero entendí que la vida no es justa, que pero que si uno trabaja la vida de regreso. Y finalmente mi mi otra ejemplo así es este. Una maestra que tuve se llama Sarema Chiviroba. Fue una una pianista muy, muy famosa. Fue director del conservatorio aquí de Baja California de música. Y con ella tuve que pelear muchos años, como desde que tenía cuatro, como hasta los doce. Y me dijo. Hace mucho tiempo ella se movió a Ciudad de México porque iba a ir al le van a tratar porque tenía cáncer de mama en el nacional de cancerología y me dijo me preguntó si sabía qué quería hacer de mi vida, si iba a ser especializado. Creo que estaba como en un semestre de simultáneo. Conocí a Blasca y no sabía qué iba a hacer con mi vida y nada me gustaban las nuevas ciencias. Me dijo, no sé qué voy a hacer, pero estoy buscando, estoy buscando qué hacer con mi vida, pero me gusta mucho medicina y pues espero un día encontrar. Y me dijo, ay, para ver tú vas, me decía Pablito, lo que Pablis es ruso de Pablo. Entonces me decía, ay, Pablito, este tú haces algo muy maravilloso, haces algo así muy loco, muy ondeado, como un nuevo ciudadano o algo así. Entonces me hizo muy bonito que no sé si me influyó en algo para que lo decidiera o yo qué sé, pero pues se me hizo bonito que siquiera supiera que quería salir de mi vida antes, antes que yo. Entonces, este pues sí, también le le debo mucho. Entonces sí, hay muchas personas, mi familia, hay en mi nombre, todo un ejemplo de vida también. Este, pero, pero pues sí, a muchas personas. Ya por último, me gustaría cerrar con con una frase. La verdad, tus frases son muy inspiradoras de tu doctor y la frase es ser invencible, no como los que siempre ganan, sino como aquellos que jamás se reñan. Buena frase. Y justo la dijo un neurocirujano aquí, él fue un el doctor Fernández, un neurocirujano ya egresado y lo vi en sus historias y creo que andaba muy chipis. Este día creo que me han mateado como unas 100 posiciones ahorita de posa que había aplicado y no sé, lo sentí mucho. Gran frase. Muy buena. Y ya por último doctor, hay algún anuncio o quisiera decir sus redes sociales para que lo puedan seguir doctor? Y como no, este en Instagram me pueden encontrar como pavel.pichardo.md, en Twitter también me encuentran igual, este y tengo una página web que se llama pavelpichardo.com, YouTube me pueden encontrar como mednotes por pavelpichardo, en todas las plataformas de audios, de podcast, de Spotify o lo que tú quieras, puedes buscarme como mednotes por pavelpichardo y así van a encontrar este en todas plataformas de contenido, cursos, tenemos el curso de preparación para todos aquellos que se encuentran interesados y van a ahorrar mucho dinero. Entonces este ojalá les guste, ojalá decirme que les agradezco por este espacio. Fue muy bonito platicar. Y también tiene su página de cursos de mednotes, ¿no? Así es. Donde enseña cursos. Así es. www.pavelpichardo.com. Pueden comprar cursos, camisetas y un chorro de cosas. Muchas gracias doctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y esperemos que tenerlo aquí en otra plática. Muchas gracias. Gracias.